La derecha abierta Ahí va todo bien, ahí va todo bien 553, todo bien Si, no, no, está bien Se va a juntar ahorita, sigo, copiado Te voy a avisar siempre por si acaso wey, no me voy a copiar Si, y nomás chica que no haya BCP Ok A la verga, en un ring, en un ring A la verga Si wey, como que estaba entero, no estaba apoyado Le pasé por el medio wey Le pasé por el medio a la verga Si, no wey, lo hubiera pegado en la derrida La verga Está ahí cerrada, esa es la diagonal Ahí está 553, silla 170 1, 7, 0 Todo bien Adelante vele Oye, aquí estoy en la 170 Y... Ahí vamos, ahí vamos, todo bien Pero es un taco apenas Con las cerditas Lanzada No, si pudiera así wey, pero lo vengo manejando Si pudiera, como no Pero venimos, andamos chambiando ahorita Andamos chambiando Un monte para los tres Algo Todo bien, todo bien Gracias Si hay salta de la que pica Si, de la que no pica también ¿Pero un copa tuyo o que? Si, Iván Ahí vamos, ahí vamos Va muy bien, le va muy bien Se ha hecho una luz apagada atrás Pronto se va a una capadilla No cae, enterado, enterado Ahí vamos No se ni quien es No se ni quien es Pero yo que la hago Yo que estoy encapadada Pero... Pero... No le reconoci mucho la voz ¿Eh? ¿Es el botón rojo? No va Paga las luces y férmelas Paga las luces y férmelas Es el azul, no? Ya le pisa el pase Ya Todavía no contesta Testa en la regla Elga Ay, güey Si bien feo En la izquierda Hijo de elga Está mal Ay, cabrón Que bien la hiciste No mames Te voy a ir encima por la derecha Y me hubiéramos volteado Ahí hay otra calaca A la verga Todo un carro abajo ¿No lo viste? ¿Dónde? Allá abajo, güey ¿Esta? Si, güey ¿Nos pegamos o qué? No pues Estaba... Estaba... A la verga ¿Qué carro era, no viste? Era un canal A la verga, güey No seas mamón, güey Si Es culero, güey Es como... Yo creo que es el que venía enfrente de nosotros Porque Si te han bajado los vatos, güey Y estabas Los destrozos que están ante los reyes Esos Los que se han viciado allá abajo, güey Se te acaban de caer, güey Son los que venían tirando por la frente, güey Bárcale, bárcale No, ya no contesta Ok Ahí está Ya se ve Ahí está Ya se ve Lo traes, güey No mames Quieren viviendo en tu tren Alto ¿Están por cruzar en la carretera? Dice que sí Afirmativo, estamos en el alto Yo soy el que está aquí con la lámpara Aquí en cuanto cruzamos a la izquierda Esto Aquí en cuanto cruzamos a la izquierda Ya, güey No, no, no Está roto Dime Sí, güey Sí, escucha bien No, no No, no No, no, no No, no ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí va al directivo del VCP, güey. Mándale la señal, mándale la señal. Ya le mandé. El VCP está aquí, está aquí derecho. Ok. ¡Vamos a volver a la derecha, güey! ¡Vamos a volver a la derecha, güey! ¡Vamos a volver a la derecha, güey! ¡Vamos a volver a la derecha! ¡Vamos a volver a la derecha por aquí, güey! ¡Pachín! ¡Meta! El speed limit de cuánto? ¡37! ¡Yo te las canto! Ok, venlas cantando. ¡Cántala! ¡19! ¡20! ¡24! ¡27! ¡28! ¡19! ¡30! ¿Cuánto? ¡26! ¡29! ¡30! ¡32! ¡33! ¡34! ¡33! ¡34! ¡35! ¡37! ¡Bájame un poquito! ¡Ahí está! ¡32! ¡39! ¡30! ¡33! ¡Vamos! ¡Ahí va para adelante otra vez! ¡26! ¡Ya se acabó el speed limit! ¡Quítame! ¡Datando esta vez! No puede desalzanzar esta madre! ¡Viva, 2! ¡4! ¡2! ¡2! ¡3! ¡3! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! No lo veo, wey! Ya hace masita no se toma. Se me había tornado la llanta, wey! Yo me iba inestacio, wey! Pero estan la mano, a mi noso, los caras odio, wey! Ya van todos, que yo casi de mi lado! Ey, este es un mamon! ¡Ay, a la vez! ¡No mames, güey! ¡Hijo de su pichu y chullito! ¡No nos dejes! ¡Ay! ¡Hijo de su puta madre! ¡Quiero ver ese video, hijo de su perra madre! ¡No mames, güey! ¡No nos dejes de chullito! ¡Hijo de su puta madre! ¡Me voy de hincar a la catedral! ¡La verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué me lo sabes, Ramón, güey! ¡Qué pasó, güey! ¡No sé, güey! ¡Pues están todos sabios! ¡No, güey! ¡Ni viste que a perros tampoco! ¡No, güey! ¡Fíjate, güey! ¡No se ve, güey! ¡Ah! ¡La luz se va por arriba! ¡Mira, aquí están todos sabios! ¡No pegan! ¡No pegan! ¡No se ve! ¡Ese sí fue chullito, güey! ¡Legámonos! ¡La de lado, pues! ¡Volamos de lado! ¡El pedo! ¡No sé cómo le hiciste para... Me pegó el volante a casa, güey! Y lo agarré para que no me... ¡Si lo suelto, se agarra y lo volteamos, pues! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Si, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Sí, güey! que pedo wey esta grabado a la vega le vamos a poner un pichis piratones para que pasemos por ahí yo pienso wey y grabarlo o que no se wey nos hizo caso de chuy y después del vergazo no quedo bien a la vega yo creo que si wey es como un corto de hecho se metia sonido al intercom y se escucha bien intercom la vega se puso mas pesado el frio aqui a la derecha es por el mar o que ahi vas a brincar la carretera no ya no aqui vamos derechito wey ok ya voy al lugar donde vas a bajar wey 553 venimos en la 258 258 ya nos esperan en la 260 venga si wey si espereme porque esta bien coger el acceso apenas voy para adentro a ver que verga en donde estan? y el copiloto viene con el chapo verga estos cabrones wey como valieron verga se tienen que haber venido en putiza pues si ya sabiamos es que nada mas uno se tenia que ir al otro punto y el otro viene directo hasta a wey si wey y como que el otro vato para que va con el chapo para eso me pica venia solo porque iban a venir en putiza claro que se vayan metiendo que se vayan metiendo entonces aqui los voy a esperar aqui estoy en el pinche exceso de la 260 estoy exactamente en la milla 260 pasando poquito adelante aqui estamos en frente estamos en la 261 eh wey adelante adelante estamos de quinto picape en la 261 fastana deslustrante deslustro con de la резardin le ref Dankeל este elevador six 35 35 64 se separaron aquellos vatos allá le vamos a cambiar el valero se quebró este tubo le vamos a cambiar el valero emilio está quebrado la bota para que no te vayas sin valero o a menos de que pongas el valero si sin la bota porque la neta andamos valiendo verga estamos perdidos we, yo no se por donde meterme ahi voy a, otra vez a ver que sucedio, a ver que hicieron hey, hey, ven que paso we ven, ven, ven ven, ven la Cherokee esta atrapada ahí esta la Cherokee por aquí 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 andas buscando la flecha que tienen las millas la milla aquí te la dices, mira, vamos a 270 es que el micrófono estaba para abajo es que el micrófono estaba para abajo por aquí 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 en la 310 un poquito antes de tu lado derecho por aquí 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 si no llego allá para que se metan en un race en el sentido contrario les dices pues no sé calculen ahí voy a ir despacio pero ya como ya como me pase de verga pues va bien, va bien va bien, va bien, carro, carro dale, dale si lo bueno es que se dio cuenta de la bota rota si el vato que se dio cuenta de que está en la bota rota un vato hijo no, 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 no hijo de su puta pues le voy a por ahí si sigo dando, va está bien suelto ahí adelante, vamos a la milla dos treinta vamos, cambie bien a mí, respect a mí, chapo, en carro vamos el izquierdo si, hermano si, güey es magia, güey si, hermano allá va a la masturero ¿te acuerdas? si, hermano se me dice que pisamos una gopro ¿cómo? pisamos una gopro ¿nada? si adelante estamos vamos a tener 3.40 avanzando wow nos faltan 8 millas si que nervios que nervios jajajajaj aquí ya empiezan mira este es otro, ¿verdad? si vámonos aquí es aquí es ah, güey si aquí es si aquí es mira aquí no, están dándole todo derecho güey, pero no vuelta, vuelta, vuelta no no ya llegamos a las piedras si me escuchan ya estamos en las piedras estamos viendo ahorita vamos a hacer camino aquí nos paramos ahorita les aviso si salimos si si no hay hay no 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 You're good, don't go that way. No 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 no. Ve a ver como va a estar. Ok, we'll see. Vamos, vamos. Me topo, te meto allá, dice. Que nos toque subir. Tú, ven, ve caminando. Nos quienes. Tú. Se ha enojado, güey, yo estoy. Voltero, voltero. Verde, verde, claro. Verde, verde. A derecha, aquí ya. ¿Ahí más bien? Ajá. Y aquí derecho donde estás a pierna. Aquí. Ahí para abajo. Good. Thank you. Thank you. Vamos. Hay otro aquí abajo, ¿no? A ver, está el otro. Ya, sacamos la cachamba. Y para donde la verga. Vamos. Ya salimos, ya salimos. Adelante, ya salimos. Adelante, ya salimos. Ya salimos de las piedras. Ya vamos en la 3.50. Avanzando. Ya salimos. Estamos en la 3.50, chapos. Vamos avanzando. Chapo, chapos. Preparen un filtro de aire. Hay que limpiar este. Cántales, la 3.60. Le pregunta. No, dice que ya pasamos la 3.60. 3.60. Si, estamos en la 3.60. Para diles. ¿Cómo? Que les digan. Chapo, estamos en la 3.60. Estamos avanzando. 3.61. 3.61. 3.61. Ok, enterado, enterado. Están en la 3.61. Luces de colores. Luces de colores. Luces de colores. A tu izquierda. A tu izquierda, eh. Aquí enfrente de mí, le. Aquí enfrente de mí. Enfrente de mí. Aquí. Esta es con la chamba.